En un rincón del alma Donde tengo la pena que me dejó, oh Dios En un rincón del alma se aburre que el poema Que nuestro amor creó En un rincón del alma me falta tu presencia Que el tiempo me robó tu cara Tus cabellos que tantas noches nuestras Mi mano acarició En un rincón del alma Me duelen los que quiero que tu pasión me dio No seremos felices y no te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma también no hago el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio a buscar tu consuelo Para mi corazón Me parece mentira después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira encontrarme tan solo Como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida? Si a un poco de alegría le siguió un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche escucharé tu voz En un rincón del alma Donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Aún se aburre aquel poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas guardaré Tu recuerdo Que el tiempo no lo veró Sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día En un rincón del alma 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 En un rincón del alma